¿Va? ¿Crees que ella sí quiere ser mamá? ¿Crees que no? ¿Y aquí? ¿Y aquí, gorda? ¿Qué otra casa? Allá. Allá está una que tiene 63 o 8 años, ¿no? Es la del señor. Ajá, el que se pasó para allá, para la casa. Sí, sí, era de él. Ah, bueno. A ver qué es el señor. No sé qué se dice. A ver, ponle un pan, me pidió hija, pues. Ay, Dios. Allá está allá con su casita, allá. Sí. Sí, ve. ¿Tú también? Estamos haciendo la... Allá solo le dejamos nomás. No, no le dejamos. No le dejamos. ¿A qué le pasaron la... Ah, le lo dejamos. Ah, sí, porque... Sí, pero acuerda que yo le pregunté porque es que fuera y yo le dije que se quedara para amanecer el sábado y ellos me dijeron que no. Me dijeron que ellos no estaban y tenía que ir a trabajar los transportes. Sí, la buena, Lázaro. Gracias, Lázaro. Mira, Lázaro. Sí, qué buena información. Bueno, la verdad es que me dijeron que venga... Bueno, la verdad es que venga ellos. ¿Qué está la lejana? ¿Qué? ¿Qué le estuvo pagando aquí? A ver si me están en el ámbito, pues. Ajá. Voy a botar a Nayelita. Mejora que me dejo. Uy, 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 ya ves por qué te digo. No quiero ser como la Daisy. ¿Cómo? Botanillo. No, porque tan siquiera la estuve. Uy, dejo sí. Pues, él es Lázaro. Aquí te venía a bañar, Lázaro. Lázaro, aquí te venía a bañar. Ah, qué chivo. Sí, mira. Ah, qué bonito. Hasta un lavadero. Pues, él es la... Aquí está bueno para como para una comida o algo así. Démosle, pues. Démosle, démosle. Ay, qué bonito. Bueno, cuando viene a este tipo de lugares se encuentra con un montón de cosas. Como un tipo de animales diferentes y así. Sí, aquí, Kiki. Listo. No, pero lo bueno que se... Sí. Buenas usted. Buenas. Por aquí venimos a lo que dijo Lázaro usted. Ah, pues, está bueno. Sí. ¿Las colocaron? Sí, mire pues. Ah, sí. Venga, venga, adelante. Ya. La abuelita. Ahí está dentro. La abuelita. Ah, vaya. Puso la gana. Toda esa es verdad usted. Y con los víveres les sirvieron. Bueno, abuelita. Sí, va. Oh, sí, es cierto. Ahí está la abuelita. Venga, venga. Ah, vaya. Vamos a ver rapidito a la abuelita. Déme permiso. Puedo tener permiso. Ah, aquí está. Hola, abuelita. ¿Está bien, verdad? Por aquí, gracias a ti. Va, esto está bien. Oh, sí. Ya vimos que puse mi... Ah, sí, la puse. Hola, abuela. Sí. ¿Cómo estamos? Bien, por la gran idea. Por aquí andábamos viendo. Ah, la pita que ya está. Bueno, pues... Oiga, a ver si... ¿Cómo? Andamos rápido verificando las láminas. Andamos rapidito. ¿Quién se apura ahí? Ah, gracias. Gracias. Bueno, pues usted la felicito porque se ha puesto las láminas. Oiga. Bueno, muchas gracias. Adiós. Bueno, adiós. No, pues sí, ahorita no es el torneo. Hoy sí. Pero sí, la lalandrita baja. Ajá. Ah, ok. Uy, cuidado. Gracias. Pasando por aquí arriba había otra entrada. Sí, esa más grande, por ahí. Hoy sí. Y andas calcetines con las chancras, pues. Es que sí, pues. Para que no se despache a... Qué oso. Es que en las marinas. Es que... Qué vergüenza. Es que como usted le paró el carrito de inversión. Ve. Y qué tenés, diablo, y andas cansado, pues. No, lo que pasa es que... Como llevaron un salida y un solo por allá, ¿por qué vamos a comer? Ah. Es que me cuelan. Para que no se te pecharen. Porque se me hacen así. Sí, es cierto. Esa amiga te lo dijo. Esa amiga te lo dijo, mi amor. Bueno. Podemos quebrar algo. No lo hemos puesto. Porque aquí tenemos miles. Venga, ve. Vale. Tenemos otros formadores de la lucha. Este es bien bonita. Este es que tienen ocupado. Sí, tengo ocupado aquí. Tienen como bodega de los muchachos que andan poniendo ahí los luchos. Ah, es cierto. Aquí lo tengo, mire. Pero yo la voy a poner esta semana. ¿Vale? Esta semana. Sí, ahí que hay que leerla. Por eso no la hemos puesto, mire. Porque todo eso. Y si estamos clavando, porque yo adentro la quiero poner. Bueno, está bien. Entonces esperamos que la ponga, Olga. Muchas gracias. Papá, está bueno, está bueno. Bueno, pues. Bueno, gracias. Adiós, adiós. Sí. Es cierto. La que tenía el niño. Ah, sí. Escuche mi frente. La niña que andaba ahí de la mano. Ah, sí, de la frente. Sí, de la frente. Amo de su sarcasmo. Ay, Dios, corecito. Apenas. ¿Y qué vas cantando, Lázaro? ¿Qué vas cantando, Lázaro? ¿Qué vas cantando, Lázaro? ¿Y aquí, gorda, dónde? Ahorita, aquí vamos a salir a la parte de la tienda. Pero aquí está la casa de Lázaro. Ah, está. Creo que vamos a ir ahí ahorita. ¿A dónde? A la casa de Lázaro. Ah, mire, ahorita a la casa de Lázaro. Ah, mire, nos faltan otras por allá. Oh, ok, está bien. ¿Cama, Dios, solo a la casa de Lázaro o ahí en las casas de allá? ¿Dejamos de último la casa de Lázaro? No, es solo una falta, ¿no? Solo la de allá, al otro lado. ¿Por eso? ¿Cuántas? ¿Como dos? Como tres, más o menos. ¿O lo único entonces? ¿Le compro uno? Ah, pues sí, de último lo quería. Ah, pues démosle. Ajá. Ah, pues démosle. De la tienda de Lázaro hay como tres. Este es exacto. Sí, de último lo vamos a dejar. De aquí. Ah, pues démosle, démosle. Quisiera verte. Ah, ya vas cantando. Bien, mirazo, te va a decir una canción. ¿Cuándo es romántico o Lázaro? La de Isi respira, dice Luz. Es cierto. Ah, pues vamos a continuar con la otra. ¿Qué vas cantando? ¿Qué vas cantando, Lázaro? ¿Tienes que aprendes o no? Los comerarios. Ah, yes. Oh, yeah. Ah, sin ya sabes, pues. ¿Qué te inspiras? ¿Ah? ¿Qué te inspiras? Ah, hay una que llevo aquí acá. ¿Una que qué? No. Ah, no. Ah, tampoco. Ah, tampoco. Ah, tampoco. ¿Cómo va a cambiar? Ya andas en esos caminos. Ah, no. Ah, tampoco. ¿Cómo dijo? Alguien que llevo aquí atrás, dijo yo, y llevo acá. Ah, es que no se había fijado tampoco. No, no, no. Y aquí, gorda, solo esto falta. Ya solo esto, es la última. Ah, va. Vamos, vamos, a pasar. Buenas, buenas. Buenas. Buena. Qué rico huele, eso es para horchata usted Qué rico Horchata Horchata Así sí huele rico Qué rico que el mismo sabor tiene también Cuando ya está molida y está preparada Páselo Cuánto es una horchata buena, verdad? Sí huele bien rico Ya tiene canela y todo ahí? Ya Sólo de molerla Sólo de molerla Porque yo la preparo en polvo y así la vendo Ah, con polvo Cómo no? Tengo que pago malenco para vender Y no tiene ahorita la venta? No, fíjese Ay Dios mío Ay, si no uno hay bien heladito no A vender La vendí, entonces ahora estoy preparando para entregar mañana ¿Qué le echa usted a arroz, el maní, el cacao? ¿Qué más? ¿Qué más? La canela ¿Qué más? Oh, qué rico Olor, digo, este clavo de olor No Esto lleva ajonjolín Canís Ajonjolín 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 Lo importante es que me ha olvidado a mí la semilla de morro Ajá Ah, gracias Annelita Y la semilla de morro que es la principal La principal ¿Ya es para hacer la horchata? Sí ¿Y si no lleva semilla de morro y lleva todo lo demás no queda igual? No ¿Nada que ver? No, no 100% natural Lástima Quedándome la cuenta cuando van a venir Sí Porque he tenido la intención y tengo la intención de que vengan a probar mi atol de coco Ah, eso Fue la niña lo que nos dijo El niño fue el que nos dijo El niño Quiere ver un gato sin cola A él no va a decirte rato, nos está diciendo eso ¿Esto fue? No, no, vamos a ver Gato sin cola Gato sin cola Sí Para, ajá, gato sin cola, eh No tiene cola No tiene cola La niña que andaba con usted Qué rara Ay, eso es un gato con... ¿Por qué? Gato nejo Ah, sí, ustedes fueron los que parecen Tienen razón Y esta es la forma de echarse y todo Es cierto Hay una película de... No, la niña Un gato nejo Es de la... Es de la mezcla de conejo con gato Y no así fue la... Hace rato me estaba diciendo el niño Gato nejo De que tenía un gato nejo Yo no le creía Es que está la naricita, mirá Hasta la naricita, mire, es más diferente Miren, miren, miren Ah, puro conejito Yo no sabía que se podían cruzar con conejo con gato Qué raro ¿Uno le dijo nada a ella de sobre la toro? No, sí, qué gracia Sí Pero bien, ustedes pasábamos aquí A ver si había puesto la lámina Pero ya vemos que sí la puso usted Sí Y esto se ve bien bueno Gracias a ustedes No, deja ahí Y ahora preparo mi venta A ver No me asolello No me mojo Y ya no me deslizo Sí Ya no se le mete el agua Ya no se le mete el agua No, ya no Verdad, porque con el niño hicimos esa sentadera Y le damos el agua para allá Ya no me deslizo Ah, eso está bien Y la otra lámina que me viene para mi hijo Allá, con la toda, está haciendo ese ranchito ya Sí Verdad Creo que ya quedó Y aquí no puse toda la docena Porque tengo seis Para cubrirme allá al otro lado Porque cuando azotas se me meten Entonces allá al lado Piensa poner Sí Para cubrirme Sí Verdad Por esa razón Pero como pueden ver Y como les dije allá Gracias a ustedes Y a Dios Ya no me mojo Verdad Sí Ahora trabajo aquí Bien galán Tranquilita Sí Bueno, nos alegra mucho Sí Y gracias por la oferta del ator de coco Algún día le vamos a avisar Y vamos con el otro Sí, ojalá que sí Unos dos días antes Porque lástima, mire Porque si hubieran venido mañana Ay, joven Hubieran pasado Ay, qué lástima Yo les dije que íbamos mañana Pero a mí se va a casa Bueno, pasen a feliz tarde Viene apareciendo la Johanna, ve Vamos en el Penal Ah ¿Qué andabas viendo? Ah, es que se llevaron a un muchacho Y la muchacha me la enterá ¿Y cómo andabas con ella? Sí Sí Ah, lo entiendo Que ya vuelve aquí en el número No No, allá no Y aquí cama, ¿para dónde? Dijo que no, que eres muy fea Ah, aquí para la casa de Lázaro va Sí Ah, estoy solo aquí ya venimos Porque allá no estoy Ok Bueno, entonces nos vemos en la casa de Lázaro Adiós Adiós